Me matas cuando me miras y no me hablas Yo se que tambien tienes ganas Tu me matas Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Solo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Solo hasta que amanezca Te matas cuando me miras y no me hablas Yo se que tambien tienes ganas Tu me matas Tú me matas Tú me matas Tú me matas Tú me matas Gracias.